Lucero en una entrevista le explica a Inés cómo se puede llegar a tener muchísimo dinero sin necesidad de hacer cosas indebidas. Los detalles te los traigo a continuación. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Up. Fue durante una entrevista con diversos medios de comunicación donde Lucero habló sobre las investigaciones que tienen varias de sus compañeras de la farándula y entre ellas está Inés Gómez Montt. Lucero manifestó que ninguna de las involucradas en los presentes inconvenientes legales pueden hacer este tipo de faltas y que a su parecer deben tener bastante cuidado ya que son figuras públicas y todo lo que hacen se sabe de inmediato. Lucero fue decisiva al señalar que no puedes hacer cosas indebidas cuando juegas en las grandes ligas. Este comentario muchos se imaginaron que fue interpretado hacia Inés Gómez. Con lo dicho por Lucero dejó muy claro como Inés Gómez Montt hay muchas más en la farándula pero que son pocas las que andan presumiendo sus riquezas que obtuvieron de dudosa procedencia y que además las hace más sensibles ante la opinión pública y las propias autoridades. Aunque Lucero ya no quiso seguir hablando y diciendo cosas al respecto, durante su entrevista no pudo ocultar una pequeña satisfacción de hacer tan obvia las comparaciones entre ella e Inés Gómez porque además de que la presentadora se encuentre en algún lugar, la cantante Lucero sigue dándose la gran vida sin necesidad de correr inseguridades o cosas innecesarias. Luego de las palabras que Lucero utilizó en la entrevista, ella dejó en claro a Inés Gómez Montt que ella sí pudo encontrar una pareja igual o con un poco más de dinero que Víctor Álvarez pero con la gran diferencia de que su novio no es buscado en estos momentos por las autoridades mexicanas y ni mucho menos por la Interpol que además no ha hecho cosas donde ahora se vea en la necesidad de no darle la cara a las autoridades y que es todo lo contrario a lo que está viviendo Inés con su esposo. En cambio Inés Gómez Montt no lo pensó ni dos veces y decidió quedarse con Víctor Álvarez que según al principio no demostró lo que era sino que más luego resultó ser uno con malas habilidades, con una mala actitud y por todo eso que hizo ahora es buscado por las autoridades mexicanas. Si se hace una comparación entre la vida de Lucero y de Inés muchos dirán que la que mejor vivía era la expresentadora de Ventaneando con varias propiedades, con ropa de diseñador por supuesto que súper caras, al igual que joyas, los viajes y regalos que le hacía a sus amigas y muchas cosas más pero todo esto quizás lo tenía de la manera fácil pero equivocada y ahora todo le está pasando factura. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, subimos todos los días vídeos sobre tus famosos favoritos y síguenos en la red social de Facebook, esto ha sido todo por hoy en Famous Close Up, nos vemos en un próximo vídeo, gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.